Les traemos una revisión de una figura de Melina Brantini de la franquicia de Heavy Object. Esta figura es referente a su edición navideña de la princesa. La verdad, y anteriormente si vieron el otro video de la revisión de su figura de traje normal, recordarán que dije que no me había gustado totalmente, pero pues al final cada vez me agrada más la serie. Me estoy haciendo muy fan del personaje. La princesa es puro amor, la verdad. Esto me convenció de comprar la figura. Y bueno, aquí está. Una caja muy bonita, podemos ver que siguen manteniendo sega lo que es el ataúd en forma triangular para proteger la figura. Aquí podemos verla ya afuera. Esta figura solamente consta de lo que es el cuerpo principal y la base. La base como siempre trae grabado el nombre de la franquicia, Heavy Object. Y podemos ver a la princesa, una figura sencilla. Todas las piezas están ya unidas, no hay que usar nada. De hecho, la base está bonita. El tipo de piernas que trae la princesa o la unión que trae para la base, de las piernas a la base es muy buena. Aquí podemos ver ya la figura fuera y armada. El detalle de esta figura creo que sí no le hacía injusticia a algunas fotos, pero la verdad se ve muy bonita ya en vivo. ¿Qué puedo decir? La princesa es amor. Este personaje cada día es más tierno, más encantador. Y sus figuras demuestran mucho de ese tipo. Vemos que su vestuario de Santa Claus es como un traje de baño de dos piezas. La verdad, resalta muy bien su cuerpo. La verdad, este toque de las piernas, de los pies mejor dicho, y las sandalias, me gustó. Esa sección separada las hace ver muy bien. Aquí podemos ver que su cuerpo está muy bien detallado. Vemos por qué se ve tan bien en este traje tan pegado cuando maneja a Baby Magnum. Pero aquí en traje de baño también se ve muy bien. Miriam, muy suculenta. La verdad, es una figura muy bien lograda por parte de SEGA. Las que sí no me siguen convenciendo son las figuras de X-O-I-Layton. Pero la princesa es punto y aparte. Una figura muy bien lograda. La pose está muy bonita. Los detalles en el traje de baño como ese doblez de qué hace su cuerpo, su cadera. Me encantó. Muy bien detallada. La base, como siempre, las Price es un detalle. Pero bueno, qué podías esperar de una figura Price, la verdad. Últimamente SEGA está manejando muy buenos acabados, muy buen diseño. Y me encanta, la verdad. Una figura que le hace mucha justicia al personaje. Y que ya cuando tú la juntas con su versión normal de traje de piloto, las dos se ven hermosas. Aquí lo podemos ver. Estas son de la marca SEGA, las dos. Próximamente va a sacar Furry también su versión de la princesa. Así que ya estoy a la espera para hacerme de esas dos figuras. Y también a la espera de que las marcas grandes o famosas nos saquen alguna escala. Pero mientras mi colección de Heavy Object va creciendo y más que nada de este personaje, que es puro amor, lo haces querer. Y gracias a ella se me ha olvidado que no nos han dado tercera temporada de Index. Recuerden seguirnos en el grupo, en nuestras redes, en el blog. Cualquier duda, ya saben, déjenla aquí en la caja de comentarios. Saludos.